México, Notimex. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Naciel Ramírez Hernández, señaló que 50 integrantes de la caravana de inmigrantes solicitaron su repatriación voluntaria a sus lugares de origen. Mencionó que el último caso es el dos adolescentes menores de edad que también pidieron el regreso a Honduras, debido a que ya no pueden continuar con la marcha hacia Estados Unidos. Su padre va a continuar el camino, y estamos a la espera de la Organización Internacional del Migrante para conocer su situación, y que regresen en avión a su nación, apuntó. Entrevistada en las instalaciones deportivas de la Magdalena Mizuka, donde verificaba que los migrantes salieran bien hacia la estación Cuatro Caminos del Metro, aseguró que este albergue quedará desactivado en el transcurso de las próximas horas. Comentó que autoridades de la delegación Xochimilco trajo a los migrantes que hoy salieran rumbo a Querétaro té caliente y pan de dulce, así como lán para el camino. Aseguró que personal del organismo acompañará a la caravana hasta los límites del Estado de México y Querétaro, a fin de que tengan camino seguro, apoyados de los procesos de seguridad para evitar levantamientos y trata de personas. Además, la ombudsman capitalina señaló que durante la estancia de los migrantes centroamericanos en la Ciudad de México no hubo brotes de influenza, por lo que no hubo necesidad de poner en operación un cerco sanitario. Lo que sí se presentó, dijo, fueron algunos brotes de gripa y de enfermedades estomacales. Ayer se dieron 90 consultas y se les dio su diagnóstico, así como su medicamento para su tratamiento. Sostuvo que las áreas de higiene y salud operaron de forma adecuada, y que prueba de ello fue que se proporcionaron más de mil consultas de limpieza bucal. Guión Adolfo Sánchez Venegas Guión Adolfo Sánchez